Buenas, hola, buenos días, bien, todo bien, muchas gracias, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, señor? Buenos días, Sergio Torres, mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal? Pues nos encontramos con Sergio Monquiqui Torres, ex portero profesional, entrenador de porteros del Club Pachuca. ¿Cómo te encuentras? Muy contento de venir aquí a la ciudad de Matamoros, acá en Tamaulipas, para compartir con ustedes un poco de lo que es la pasión por la portería. Oye, pues estamos encantadísimos, de verdad que es un honor tenerte acá. Platícame un poco de ti, de tu persona, pues has pasado por muchas cosas. Cuéntame algo bueno y algo malo que hayas vivido en el fútbol. Del fútbol te puedo contar muchas cosas buenas, desde que, bueno, donde más me relacionan es con el Club Pachuca. Ahí jugué siete años y dos para el Realidad Algo. Al salir del Club Pachuca me empiezo a interesar por la posición de la portería, sobre todo de entrenar, jóvenes, porque se carece en México mucho de entrenar la especialidad de la portería. Hay preparadores físicos, hay entrenadores, pero como tal no hay especialistas en el entrenamiento del portero. Entonces yo al salir del club me preocupé por empezar a entrenar chicos, me preparé después, tengo el máster en la Universidad de Anáhuac del Fútbol de Entrenamiento del Portero, tengo el diplomado de Entrenamiento del Portero en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad del Fútbol tengo la maestría en el Entrenamiento del Portero, también por la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Aunado con la experiencia que se acumula en el fútbol, como jugador profesional jugué durante doce años. Entonces traté de todo eso conjuntarlo y empezarlo a compartir con los chicos, con las nuevas generaciones, con los entrenadores. Esa es la parte buena, la mala. A veces no estamos acostumbrados a prepararnos, no estamos acostumbrados a recibir preparación, a estar preparados para entrenar a los nuevos chicos. ¿Qué has tenido que sacrificar? En todo hay sacrificios para poder llegar a los más altos niveles como los que tú has llegado. ¿Qué has tenido que sacrificar para llegar a donde estás? Bueno, de jugador no hay una sola foto de fiestas, en los 15 años de mi hermana, en todos lados no hay una foto mía, porque siempre estuve viajando, siempre estuve entrenando desde los 15 años hasta los 28, 29 que dejé de jugar. Ya después de casado, incluso no tuve luna de miel, no estuve cuando nacieron mis dos hijos, pero fue un tiempo bien invertido, porque fue mi pasión por haber jugado fútbol. Hoy como entrenador, pues hoy estamos acá en Matamoros con mi esposa y bueno, tienes que dejar la casa, tienes que dejar la familia, dejar la comodidad de ciertas cosas para estar impartiendo, para estar compartiendo con todos los muchachos. ¿Cómo ves el fútbol mexicano en la actualidad? Ha evolucionado mucho. Hoy hay especialistas en entrenamiento de porteros, hay metodólogos, hay psicólogos, hay terapistas, hay preparadores físicos, ha evolucionado mucho la preparación en el futbolista y en los entrenadores de fútbol. ¿Cuál es tu opinión en el tema de lo psicológico? Hablamos mucho de lo físico y de la práctica, pero el tema a la hora de lo psicológico para con el jugador, ¿qué opinas de esto? Fíjate que a Guardado lo acaban de entrevistar el día jueves y creo que esa es la parte que tenemos que romper, lo psicológico. Hoy nos da miedo jugar en el extranjero, ya no tanto como antes, pero aún se sigue, ya no nos da mucho miedo jugar en el extranjero, preferimos estar en la comodidad de la casa y no ir a intentarle a jugar al extranjero, no intentar ir a otra ciudad. Parte mía de venir acá es también ver talentos, a mí me piden muchos porteros en muchos equipos de primera división, sobre todo en fuerzas básicas y la única manera en la que los puedo ver es siguiendo a los lugares donde están, porque es difícil que algún papá o algún chiquito diga, papá, llévame a tal parte. Es complicada esa situación. Mucho tema con respecto a los penales con México, siempre ha habido un, volvemos al tema psicológico, de que penales, qué miedo, sí, no, no, toda la razón, y es psicológico, hay una frase que dice Marcos en el Mundial de Suecia, si no me equivoco, en el de Chile, en la que Enrique Borja va a pegarle y le grita, no la falles Borja, no, no era no la falles, es mete la Borja, es mete la Borja, y él grita, no la falles Borja, cuando va a tirar García Aspera el penal contra Hungría, igual el narrador empieza a decir, lleva la cara tensa, se ve nerviosismo, si eso está diciendo el que está transmitiendo, imagínate cómo está el que está abajo, ¿no? Devastado. Ese es el problema, yo siempre creo que el problema psicológico en el deportista, no en el fútbol, en el deportista en general, es la gran barrera que tenemos que brincar. Oye, pues ahorita estamos aquí en Matamoros, a punto de iniciar uno de tus talleres, ¿qué es lo que va a ver la gente este día? Hoy estoy en contra de todo, tanto entrenador que sale por YouTube, que ya se creen entrenadores, primero, que no tuvieron una experiencia de fútbol profesional, pero ok, si no la tuvieron, pues por lo menos capacitarse, ir a estudiar, salir a buscar nuevos temas, para poder enseñar, para poder compartir, hoy todos somos entrenadores de YouTube, vemos un video, y lo empezamos a enseñar, hoy vengo aquí por parte de Dani Soto, una invitación, para que vean una metodología de entrenamiento, un método de entrenamiento, para que vean cómo cuidar a los chicos, cómo enseñarles a la portería, es una especialidad, y es una posición de mucho riesgo físico, de mucho riesgo psicológico, entonces, para que vengan y sepan desde los inicios, hasta el alto rendimiento, cómo es que se debe trabajar un portero. Te agradezco mucho, ¿algo más que quieras agregar? Nada, un saludo a toda la ciudad, a todos los de Matamoros, a toda la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y que no sea la primera vez, que nos veamos por aquí. Que así sea, ¿tus redes sociales? Redes sociales, estoy en Facebook, como Sergio Monquiqui Torres, entrenador de porteros, tengo un canal, dos canales de YouTube, Monquiqui Tips, que van a ver muchos tips de técnica, de trabajos físicos, trabajos recreativos, regenerativos, Sergio Torres, entrenador de porteros. Felicidades y gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.